¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya te vi de canelera, ya no te empiezo de vista No será lo que parece, pero te traigo en mi lista No te quiero ver con otra ni prendes de canelera Ahora te vas a ir conmigo y aunque tu mamá no quiera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por ahí va la despedida por las cumbres de maillera Aquí se acaban cantando versos de la cajera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosotros fuimos dos! ¡Mequetrefe! ¡Gracias! 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 Se anda hasta dolorido, oiga. Con el alma herida por un mal cariño que sin condiciones le entregué mi amor. Llevo ya dos días en esta cantina, dos días encerrado como antorricón. Una banda toca y yo sigo bien pedo y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa no es nada enviable que al peor enemigo se lo deseo yo. Vamos a cantar todos, dice... Tóquenme, muchachos, otra vez la misma. Esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo. Tóquenme diez veces la misma canción. ¡Ahhh! 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 Y se me hace que ya ando un pedo, oiga. ¡Pero quiero más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Los mequetrefe se lo saben! ¡Venles a cantar con los otros! ¡Todo, todo! ¡Todo el personal vamos a cantar! ¡Junta porque ya nos vamos! ¡Ahh! ¡Venles a cantar con los otros! ¡Todo, todo, todo el personal vamos a cantar juntos porque ya nos vamos! Me dice el mesero, ya me debe mucho, págueme señor Los muchachos dicen, ya estamos Y yo solo contesto, hágame un favor Vamos a cantar, pues escuche, dice Pa' variar un poco, toquenme la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Toquen de diez veces la misma canción Vamos a bailar esta canción Ándale Chucho Ándale Copa David Hasta Flood Manager Eso Baile, baile Mándale Copa Rey Que soy de Santa Luna Mándale Copa Así es de ritmo, 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 ritmo Eso vale, los mequetrepes bailan ¡Así! Le damos un poquito más rapidito ¡Bailen, bailen! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! 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 No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa, ni en la casa, ni el olor Ni en la casa, ni el olor De tu cuerpo sin igual Ya, 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 ya la fuente se secó Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, 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 no es No, no, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores nunca más a devolver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses, pero a mí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuadras de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espectro Ahora, cada vez que lo veo se reflejan unas figuras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a besar a este rostro que tantas veces Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses, pero a mí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú No, no te preocupes por mí No hay dolor más grande que perder un padre Dijo un día un amigo Y antes del tiempo se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te vi en el mundo Quieres escapar de la realidad No puedes sufrir, no quieres llorar Unos alentaban a nosotros y lloraban Pues querían al hombre Y otros no juraban, no les dejan nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a granel, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Así es que si vienes a tu viejo Cuídalo mucho Madre ya no llores Mira que las flores están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo hace treinta años Mira cuánta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Se oye una canción que es para el viejo Por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo y verán que me extraño como el primer día Aquellos consejos que me dio el viejo Nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando no era un niño Oigo sus regaños y no más me río Nunca olvidaré al viejo la que fue mi padre ese que se fue Y eso fue por el puro gusto pariente ¡Ay, ay, ay, ay! Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Ojalá les esté gustando ahí en su casita Vamos a cantar juntos si tienen ánimo ¡Hija! Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Unidos como cadena De ahí vamos los enamorados Agárrate la cocha y tócate algo del conjunto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Y como veo que se la está pasando suave Le vamos a cantar una canción Que hoy vamos grabando Para este año Para este disco El disco del tour Para mi viejo Grabamos esta canción Que me trae grandes recuerdos De mi abuelo Y de mi papá Ayer en el rancho Se escuchaba esta rolita Y ojalá le guste a este año ¡Gracias! 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 Y te hermosa, linda, vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande perdón. Mañana o pasado, y hoy en tu casa, tu mamá te herderá una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. No se me hace que ya ando pedo, pero quiero más. ¡No se me hace que ya ando vacilando! Y te hermosa, cuando todo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pesar. Mañana o pasado, y hoy en tu casa, tu mamá te herderá una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Que existen las estrellas, eso yo ya lo sé. Que existe una niña tan bella, la verdad no lo imaginé. Que existen los mares profundos, eso yo ya lo sé. Que tú eras lo mejor de este mundo, la verdad no lo imaginé. Loco, loco, loco por tu amor, loco, si me dieras tu corazón. Quisiera mirarme en tus ojos, compartir muchos momentos hermosos, pues estoy loco por ti. Sí, 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 ya sé que vas a decirme que apenas te conocí. Lo sé, pero no puedo evitar este loco sentimiento que nace desde lo más profundo de mi alma. ¿Sabes? Disculpa tanta timidez, pero no encuentro otra manera de decirte que estoy loco, loco. Y sobre todo, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo. Que existen los mares profundos, eso yo ya lo sé. Que tú eres lo mejor de este mundo, la verdad no lo imaginé. Loco, loco por tu amor, loco, loco por tu amor, loco, y me dieras tu corazón. Quisiera mirarme en tus ojos, compartir muchos momentos hermosos, pues estoy loco por ti. Sí, 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 sí. ¡Sí! Aguanta, corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No te olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, si yo lo doy Tú sufres, no ha de ser, toda la vida Tú bien sabes que algún día la debo encontrar Si ella nos quiere todavía Ni la fe nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que vivirla he de llevar Tú sufres, no ha de ser, toda la vida Tú bien sabes que algún día la debo encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que vivirla he de llevar Los aplausos, los aplausos de la raza contenta Los aplausos, los aplausos de laz Y la debo encontrar Si ella nos quiere que pueda llevar Nos vemos en el próximo vídeo